La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo. La taja es siempre cantada en la canasta para José Eduardo.